Muchas gracias, pues son ustedes los que hacen realidad eso en un medio de muchos jóvenes sin empleo, para poder buscarlo y encontrarlo, a través de estas ideas mías y otros jóvenes que sin trabajo. Nosotros vamos a buscarlo, muchas gracias, que eso es para los que puedan y deseen apoyarnos, esa forma de trabajar, que buscamos nosotros los empresarios, y lo que no nos da el gobierno, lo encontramos en estos medios de transporte diariamente, que se ha vendido un compito y una galleta, solucionar nuestras necesidades básicas de la vida, mi alimento, mi vestuario, mi vivienda, para compartirlo con los amigos. Muchas gracias, las personas que puedan y deseen apoyarnos, llevándola, no su voluntad, no su valor del billete ni la cantidad de monedas, con las monedas aprendemos a solucionar nuestras necesidades de nuestra vida, aceptar el no para disfrutar el síndrome de ustedes, en nuestras experiencias a la leja, donde nos dan la oportunidad de reflejar, para todos ustedes, los ciudadanos, para nosotros, los artesanos. Una bendiga a todos los de Coco, nos vamos a apoyar. Muchas gracias. ¡Han venido a los coches! 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 ¡Suscríbete al canal!